Aquí comienza Ser Sustentable Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Ser Sustentable Un compromiso responsable en el presente Para un futuro mejor Aupician Ser Sustentable Inicio espacio publicitario Agua Solo el 1% del agua del planeta Es de fácil acceso para su potabilización Hacer un buen uso del agua Es responsabilidad de todos Agua Todos podemos ahorrarla AISA Es nuestra Es para todos Agua Todos podemos ahorrarla En Renault, Argentina Todos los procesos están atravesados Por la política de sustentabilidad Porque el mejor piloto del mundo Es el que maneja cuidándolo Hace un tiempo Mientras tipeaba la contraseña Para entrar al home banking Del banco hipotecario Tuve un golpe de inspiración Y salió esto Pago de noche Pago de día Compruébalo Entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima Cuit número 3500011072 Reconquista 151-1003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Molinos Lo mejor de nosotros Fin Espacio Publicitario Muy buenas tardes Bienvenidos Toca el turno de la sustentabilidad Acá en Radio Palermo Esto es Ser Sustentable Yo soy Rodrigo Herrera Vegas Conta, hija de Alara Como están Hermoso día Ya de verano, ¿no? Ya estamos en el verano Divino Pero es un día más primaveral Es un día espectacular De primavera Y la verdad que Hoy es el día que se siente Que terminó el año De algún punto No sé si te pasa lo mismo No, o sea, a mí me pasó Que siento que la gente Dejó de trabajar el viernes pasado Y me preocupó un poco Porque yo tenía que seguir Con mi ritmo de trabajo Pero sí Hoy ya se siente como un viernes, ¿no? Sí Por así decirlo Exacto Me llamó la atención Que hoy toda la gente Está medio estresada Con lo del paro del subte Yo salí con mi bicicleta Así que feliz No sentí ese estrés Y acompañó el día Para salir con la bicicleta Ni siquiera te veo transpirada No, no, no Me fui tranquila Bueno, este es uno De los últimos programas Del año Bueno, vos vas a ser El anteúltimo El anteúltimo Vos vas a ser el último Yo no voy a estar Así es Voy a estar paseando Por Salta Pero bueno Podemos empezar A hacer algún tipo De round up Del año En sustentabilidad Bueno Un hito Sin duda Fue la COP Donde estuviste Hace solo Un par de días Ahora que lo pudiste Masticar un poco más A lo de la COP Tirate un par De conclusiones Bueno Un poco Lo que yo había adelantado El martes pasado De tomar De tratar De quedarnos De quedarnos Con lo positivo Pero sobre todo Porque tenemos Que tener la vista Puesta en París Que es donde El año que viene Se va a firmar Un acuerdo Y a partir De ese acuerdo Van a tener Que asumir Responsabilidades Yo me quedaría Con eso Pero también Tendría en cuenta Las debilidades Que aún hay Digamos Y que realmente Se tiene que satisfacer A todas las partes Y me parece Este tema Del principio Que se logró Incorporar Que fue un avance De las responsabilidades Comunes Pero diferenciadas Pero que Siento que todavía Hay que seguir Como desglosando Ese diferenciadas Porque todavía No se ha contemplado Qué pasa Con aquellos países Más vulnerables Al cambio climático Y que quizás Están Digamos En categoría Subdesarrollada Entonces ¿Qué es lo que pasa Para esos países Ante por ejemplo Una catástrofe natural ¿No? ¿Quién ayuda? ¿Quién financia? ¿Quién permite Que se pongan Políticas de adaptación Y mitigación? ¿Qué va a pasar También con el fondo Verde del clima? ¿A quién va a estar Dirigido? ¿Cuánta plata? ¿Por qué? Como que me parece Que todavía falta Responder a todos Esos interrogantes Que quedaron Pero trataría De que arme Como que bueno Las partes Lograron llegar A lo que fue Un consenso Trataría de que Digamos No quede en el olvido De acá a París Y que recién Se vuelva a retomar Esto en noviembre Hay reuniones en febrero Hay otra reunión En mayo Y teóricamente Para octubre Se tienen que Todos los países Se comprometieron A presentar En qué porcentaje Van a reducir Sus emisiones Así que creo que Va a ser un año Bastante movidito ¿No? No solo acá A nivel nacional Porque tenemos Elecciones presidenciales Sino digo A nivel ambiental El año que viene Es un año decisivo Porque si no se logra Un acuerdo en París Estamos en el horno Y arrancamos Con un puntapié Que es un tema aparte Pero que para mí Es muy complicado Que es Este récord De la baja Del petróleo Ahora se estaba hablando Ayer o hoy Que iban a bajar 5% De la naftas Que obviamente Me alegro Porque Está buenísimo Ir a cargar naftas Y te salga más barato Pero a priori A nivel cambio climático Parece un gran problema Porque Si está más barata La gente Va a tender A usar más Su auto Y menos El transporte público Y menos La bicicleta Entonces Digo En el medio De 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 todo este problema Arrancamos Arrancamos con un puntapié Que no No va a ayudar Demasiado Justo En los últimos 3 días Vi 2 publicaciones De estas Que son como medio Catastróficas Donde Viste lo de Douglas Tompkins Que estuvo Estuvo enviando Una carta No la terminé de leer Pero La miné muy por encima Donde dice Que ya Ya pasamos El punto de inflexión Y Y está muy Muy complicado A nivel general A nivel totalmente general Bueno Pero eso también Ya lo dijo El último informe Del IPCC Si queremos Rescatar Como las cosas De este año En noviembre Se presentó El último informe Del IPCC Que es el panel Intergubernamental De cambio climático Y en realidad Científicamente No dijo nada nuevo Porque la ciencia Ya lo viene Diciendo hace 20 años Lo que se dijo En el último informe Fue El carácter De urgencia De decir Tipo Ya estamos En el horno Hay que empezar A hacer algo Ya es como que Estamos en regresión Como que las cosas Las deberíamos haber Empezado a hacer ayer Yo estoy con vos Pero Y porque obviamente Hace años Que estudio esto Etcétera Ahora me pongo En lugar Del ciudadano común Que no está todo el día Pensando en cambio climático Y agarra este fin de año Que si lo comparamos Con el fin del año 2013 Donde teníamos La ola de calor Los cortes Etcétera Etcétera Y visto de manera simplista Decís Ah listo Ya pasó el bolonqui Este Mirá Ahora tenemos Un clima divino Estamos a 23 de Estamos a 23 de diciembre Hubo Mediodía de calor Como mucho No hubo cortes de luz Salvo Algunas Excepciones Entonces Yo creo que Desde el punto de vista Del ciudadano común Dicí Ya pasó No es tan difícil Ya sé la cara Que me ponés Porque ya sé Que vos estás En esto Y yo también Pero pongámonos En los zapatos Del ciudadano común Entonces Bueno Bajó la nafta Vamos a ir Un poco más lejos Con el auto Bueno Pero ahí es Nuestro rol Desde los medios De comunicación De tratar de concientizar Porque ese mismo ciudadano Se va a acordar Cuando haya lluvias Haya inundaciones O sea Y cuando vengan Sí Los días De muchas temperaturas O sea Entiendo lo que decís Me parece que el trabajo ahí La responsabilidad es nuestra De tratar de concientizar Y de que por más De que baje el precio Digamos Del petróleo De estimular A que salgan igual Con la bicicleta Sobre todo ahora En el verano Que es lindo Y aprovechar también Y aprovechar también El transporte público Claro 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 Y fijate Otro punto Tuvimos un invierno Muy tranquilo también Sí A nivel temperatura Y eso hizo Que no faltar Que no faltará gas Apartos en la casa Eso se tiene que seguir manteniendo Repitamos esto Lo que para mí es fundamental Es un solo botoncito Capaz Pensás que prendés Y lo tomás como lo mismo Que estar prendiendo la tele Sí Claramente es algo Radicalmente distinto Con otras Cosas mucho más sencillas Uno puede contrarrestar Digamos El calor Como tener la persiana baja Para que no entre Digamos El calor De lo que es el sol Generar también Correntadas de aire ¿No? Estratégicamente Cómo abrir Las ventanas Y sí Obviamente Si hay Treinta y pico de grados Prende un poco el aire Pero a una temperatura Razonable Un rato Y después de última Seguís con el ventilador Totalmente Salvo que seas como Dinamarca Donde tenés casi toda Energía eólica Y entonces En ese caso Prendelo tranquilo al aire Porque no estás No sé si nos están escuchando Desde Dinamarca Pero acá en Buenos Aires Me parece que por el momento Tenemos que aplicar Estas estrategias Y sí Acá Para los que no están tan al tanto Casi toda la electricidad Viene de quemar gas O fuel oil ¿Sí? No Una buena parte También viene De centrales hidroeléctricas Bueno Incluso en la COP Se habló mucho Del tema De las energías renovables Y de la necesidad Esto que vos muchas veces mencionaste Utilizar ahora La energía no renovable Para poder Generar Toda la infraestructura Necesaria Como que se puso mucho El hincapié en eso En la urgencia De hoy Crear la infraestructura Para que después Mañana se puedan utilizar Las energías renovables Porque si no Vamos a tener que fabricar Molinos Con una velocidad Lamentable Sí Y sí Es importantísimo Y también otro foco Que me pareció interesante Es el tema De los empleos verdes Que se generan Con el desarrollo De energías renovables Digamos Cómo va acompañado El hecho De que en aquellos países Que hoy en día Son líderes En energías renovables Mejoraron muchísimo Las posibilidades De empleo Y se generaron Nuevos empleos Gracias a eso O sea Se abre toda una industria También importante Con empleos Que son digamos Responsables También desde el punto De vista ambiental Sin duda Sin duda 94.7 Inicio espacio publicitario Agua Solo el 1% Del agua del planeta Es de fácil acceso Para su potabilización Hacer un buen uso del agua Es responsabilidad De todos Agua Todos podemos ahorrar AISA Es nuestra Es para todos Agua Todos podemos ahorrarla Hace un tiempo Mientras tipeaba La contraseña Para entrar al home banking Del banco hipotecario Tuve un golpe de inspiración Y salió esto Pago de noche Pago de día Compruébalo Entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima Cuit número 30 500 11072 Reconquista 151 1003 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Auspicia este programa LAN El encanto de volar Fin espacio Publicitario Fin espacio Gracias por ver el video 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 que invierten este tipo de energía para poder inyectarla a la red, es una normativa muy importante que hace semanas, digamos, que se ha debatido en la legislatura, que lo más importante es que salió también por consenso de todos los diputados de la provincia, esto también marca que todos los diputados haber estado de acuerdo con una misma ley, ha sido muy importante para nosotros, y también está previsto esto que acabas de mencionar. Así que hay que seguir trabajando mucho en lo que es energías alternativas, y bueno, también desde el punto de vista del Consejo Federal de Medio Ambiente estamos trabajando para poder impulsar este tipo de proyectos en la Argentina. Buenísimo, bueno, felicitaciones y que sigan adelante y que el 2015 sea aún más renovable. Bueno, muchas gracias a ustedes por interesarse, por trabajar en todo lo que es la temática ambiental, porque una de las cosas que es fundamental para mí, en mi modo de ver, entender, es que la temática ambiental, todos tenemos que trabajar y aportar nuestro granito de arena, cada uno del rol que tiene, pero que entre todos los medios de comunicación, los ciudadanos, los que tenemos que tomar decisiones, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para realmente lograr que combatir el calentamiento global o también tener un mundo habitable. Así que muchas gracias a ustedes por interesarse. Gracias, Diana. Que tengas muy feliz Navidad y un gran 2015. Un beso. Gracias. Bueno, igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Estuvimos charlando con Diana Giza, Ministra de Medio Ambiente de la provincia de San Luis. En estas fiestas, compra un personal Nokia Lumia 630 con abono día full a 189 pesos en 12 cuotas sin interés con visa. Y usa tu celu como un famoso. Llama y mensajea por 4 pesos con 90 por día. Y además, tenés internet incluido todo el mes. Vení a WCC Sociedad Anónima. Agente oficial de personal en Malavia 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y conoce más sobre los nuevos planes. Personal. Cada persona es un mundo. Oferta sujeta a modificaciones según condiciones comerciales de Telecom Personal Sociedad Anónima. Más información en www.personal.com.ar Información ANSES. Mensual diciembre 2014. Vencimiento del calendario diciembre. El plazo para cobrar vencerá el 9 de enero de 2015. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyos saberes superen la suma mensual de 3.670 pesos, con documentos terminados en 8 y 9, cobran el día 23 de diciembre. Fin espacio publicitario. Información. Reporte Economía. Actualidad. Reporte Economía. Conyunturas con los mejores analistas políticos y económicos. Nos encontramos los sábados de 10 a 11 en Reporte Economía. Un programa que se adelanta a la información. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde las mutuales tienen la palabra. Acuerdo Mutuo. Es el programa donde se dicen las verdades calladas y las mentiras vociferadas. Acuerdo Mutuo. Brinda paso a la solidaridad y la esperanza. Acuerdo Mutuo. Con la conducción de Alejandra Piagli. Todos los martes a partir de las 16. Acuerdo Mutuo. Son las mutuales. Y vos. Si quieres estar informado y saber lo que sucedió en el mundo de la economía y las finanzas, entérese escuchando La City por Dentro. Con toda la actualidad. Todos los martes de 19 a 20 horas. Conducido y dirigido por Gustavo Giraldes y Carlos Rizzo. La City por Dentro. La Música de tu Vida es el programa con lo mejor de los años 60 y 70 en castellano nacional como internacional. Explota. La Música de tu Vida es el programa que te lleva invitados de lujo. La Música de tu Vida es el programa con la conducción de Tormenta y Rubén Matos. Todos los viércoles a partir de las 13. La Música de tu Vida te transportará a la canción de tu vida. Expreso Sinjar. Fue un accidente lo que pasó. Pero este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. Expreso Sinjar. Sigamos creando situaciones de gol, tratemos de jugar bien como lo hemos hecho hoy y terminaremos dando vueltas a la situación actual. Jueves. El técnico no tiene la quebra. 12 horas. Acá la gente es que es un exitista lo que está sucediendo acá. Expreso Sinjar. La jugada diferente la que te hace ganar partidos. Jueves a partir de las 12 horas. Hora cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. 94.7 Radio Palermo. Producciones independientes. Ser sustentable. Si pensamos en un futuro mejor. Hoy realizamos acciones responsables. El Banco Hipotecario recibió dos certificaciones de calidad en auditoría interna y proceso de recaudaciones. Mediante estas dos certificaciones, dos nuevas certificaciones, la entidad financiera consolida el compromiso con la satisfacción de sus clientes y la mejora continua. Las producciones de AISA, Aguas Adentro y Planeta Azul fueron distinguidas con el premio UBA en una ceremonia en el Centro Cultural Rojas, en la que se reconoció a las mejores producciones de divulgación científica, educativa y cultural. En esta octava edición, el jurado conformado por especialistas en materia de educación y periodismo, evaluó 90 trabajos presentados por periodistas de diversos medios. New Holland Agriculture fue elegido por tercer año como patrocinador de oro del Foro de Innovación Sustentable, que se celebró en Lima junto a la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Conferencia sobre el Cambio Climático de Lima. Además, New Holland participó en el Panel de Reducción Innovadora de Emisiones II. Alto Palermo Centros Comerciales realiza la cuarta edición de su programa solidario Regalá Más Ayudá, que consiste en donar dos pesos por cada ticket que se emita en cada uno de sus centros comerciales durante hoy y mañana. La cifra recaudada superará el millón, que será distribuido entre 13 ONGs de todo el país, una por cada shopping. Hacendar Grupo ArcelorMetal realizó el cierre de una nueva edición del programa Jóvenes con Futuro. El programa se implementa desde 2008 de forma consecutiva, con el objetivo de insertar en el mercado laboral a jóvenes de entre 18 y 24 años del partido de La Matanza y zonas de influencia de la compañía. Con el objetivo de brindar una mayor previsibilidad a los consumidores y promover el consumo responsable de energía, Gas Natural Fenosa presenta su simulador de consumo. Esta herramienta, destinada a optimizar el rendimiento de los artefactos a gas del hogar, ayudará a los usuarios a estimar el nivel de uso, así como también identificar las posibilidades de ajustar el consumo a su capacidad de pago. Luego de una gran convocatoria, Petrobras Argentina seleccionó los 30 proyectos que serán acompañados por la compañía durante los próximos dos años, con una inversión aproximada de 3 millones de pesos en financiamiento y apoyo técnico. También se seleccionaron los seis proyectos que trabajarán en red, con un financiamiento de 200.000 pesos por año durante tres años. La Gua Argentina anunció los resultados de la cuarta edición del concurso de divulgación científica, química y sustentabilidad para las categorías estudiantes, periodistas y científicos o docentes universitarios. El concurso reconoce trabajos periodísticos o de divulgación que destaquen las contribuciones de la química a la mejora de la calidad de vida y la sustentabilidad. Seguimos en Ser Sustentable, ahora Florencia Cambiasso, analista de Respondería Social Corporativa de Banco Galicia, nos va a contar sobre el nuevo programa de mejoras en hospitales. ¿Cómo te va, Florencia? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a Ser Sustentable. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Terminando el año? Cerrando algunos temas, aunque en nuestro año no tenemos mucha temporada baja, así que cerramos unos temas y siempre empezamos algunos nuevos. Qué bueno. Lamentablemente, quise ir, pero tengo un problema a último momento, al evento este del programa de mejoras en hospitales, que tengo entendido que fue un éxito grande. Bueno, sí, muchas gracias. Sí, el 4 de diciembre nosotros hicimos un evento de cierre de año de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia, y bueno, obviamente invitamos a todos los representantes de la comunidad vinculados principalmente a nuestro eje de intervención en salud. La verdad es que cerramos todos los años con algún evento distinto, otros años ha sido, por ejemplo, educación. Bueno, este año tocó salud, y el programa, digamos, cabecera de nuestro eje de salud es el programa de mejora de hospitales y centros de salud, que es un programa en realidad no tan nuevo, empieza en el año 2009, y bueno, un poco el motivo por el cual hicimos el evento este año fue porque llegamos o superamos los 60 hospitales mejorados. ¡Guau! ¿Y cómo es que participan en mejorarlo? ¿Es un tema económico o hay también voluntarios del banco? ¿Cómo es la mecánica? Bueno, mira, te cuento. En la estrategia de sustentabilidad del banco, delineados en tres ejes de inversión social, salud, educación y empleo, educación toma por nuestro expertise y nuestra experiencia de negocio una situación o un lugar preponderante, pero la verdad es que entendemos que salud es un eje por el cual un actor social como es el banco no puede dejar de tomar partido, y tenemos dentro de cada eje de intervención distintas formas o metodologías con las cuales nosotros nos planteamos nuestra relación con la comunidad. Principalmente tenemos programas que nosotros llamamos insignia, en realidad son programas propios ideados por el banco y puestos en marcha con una alianza con organizaciones de la sociedad civil, y después tenemos algunos programas que son alianzas estratégicas, son programas más vinculados de organizaciones, a los cuales nosotros apoyamos porque obviamente están vinculados a nuestra estrategia también. El programa de mejora de hospitales y centros de salud es uno de los dos programas de salud justamente, el otro es el programa de prevención de la desnutrición infantil que llevamos en conjunto con Fundación CONIN, y el programa de mejora de hospitales nace un poco, la verdad es por un planteo estratégico y también por una necesidad. El banco es una empresa nacional que tiene obviamente presencia en todas las provincias del país, y las realidades desde el norte al sur van cambiando, son bastante divergentes, y un poco pasa más que nada en el interior, que es un programa muy fuerte en el interior, que los gerentes reciben no solo consultas de tarjetas de crédito, de cuentas bancarias, sino también cuestiones que tienen que ver con las comunidades locales. Y a esto digo que también son referentes, no solo del banco, sino también de nuestra relación desde la Gerencia de Sustentabilidad a través de las filiales o sucursales que nosotros tenemos. Entonces pasa que a veces llega algún pedido puntual de escuelas, comedores infantiles, o incluso de instituciones públicas de salud. Este es un programa que la verdad entendemos que demuestra que es posible la articulación público-privada y tercer sector, porque digamos los tres sectores, porque la verdad es que bueno, desde nuestro lugar como sector privado, también la injerencia de Cáritas como tercer sector, nosotros tenemos una alianza con Cáritas que nos ayuda junto con los gerentes de las distintas localidades a detectar cuáles son las necesidades que van surgiendo, un poco por pedidos, otro poco, porque la verdad es que son bastante latentes, y obviamente tenemos la articulación pública, porque todas las instituciones a las que alcanza el programa de mejora de hospitales son instituciones públicas de salud. Me refiero a hospitales, centros de salud, centros de atención primaria, etc. Así que esa es un poco la lógica. La verdad es que bueno, el motivo del evento fue porque se cumplieron los 60, pero siempre seguimos adelante. La inversión total que llevamos en este programa desde que inició supera los 9 millones de pesos, y bueno, ya beneficiamos a 1.300 pacientes, la verdad es que es un programa que es muy ponderado a nivel local, y ya te digo, en el interior tiene mucha valoración. Siempre las mejoras son de distintos temas, ¿no? La verdad es que mejoras de infraestructura, mejoras de equipamiento, y lo que es más sugerido o más solicitado son las mejoras de aparatología. Buenísimo. Bueno, felicitaciones Florencia, y feliz Navidad, y un gran 2015, y estoy seguro que el banco va a seguir apoyando tanto a nivel sustentabilidad como a nivel responsabilidad social. Bueno, les agradezco a ustedes que en un espacio como este también permitan que algunas instituciones, tanto del tercer sector como del sector privado, puedan dar a conocer estos programas, y bueno, obviamente se pueda generar algo que nosotros aspiramos, que es siempre la articulación conjunta que enriquece de toda manera a las partes que lo conforman. Así que les agradezco también a ustedes por su tarea. Gracias, un beso grande. Felicidades, que sigan bien. Esto hoy vamos a hablar con Florencia Cambiazo, analista de Respondería Social Corporativa del Banco Galicia. Sentile el pulso a la ciudad. Radio Palermo. 94.7 94.7 Producciones Independiente. Inicio Espacio Publicitario. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Solo podemos hablar. AISA. Es nuestra. Es para todos. Todos podemos ahorrarla. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración. Y salió esto. Pago de noche. Pago de día. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Cuit número 3500011072. Reconquista 151003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Fin Espacio Publicitario. Un granos. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Si querés estar informado. Las noticias de la semana en Ser Sustentable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 La verdad que vemos que los chicos se quedan con cada palabra que decimos, le llega el mensaje y después terminamos el show y nos cuentan qué cosas hacen con los materiales reciclables, qué cosas hacen en el colegio y también nos damos cuenta de que llega a las familias porque después vienen los padres y nos dicen, no, que ya no me dejas tirar nada a la basura, que tengo que guardar todo, limpiarlo, acomodarlo. Así que vemos que también nosotros apuntamos más a un público infantil, pero el mensaje después llega a las familias por los chicos, ¿no? ¿Y en qué espacios, digamos, si a los oyentes les interesa para el próximo año, para los colegios, lo hacen por capital, por provincia, por donde se movilizan? Y mira, somos una parte, somos de Buenos Aires y otra de capital y otra de zona sur, así que durante todo este año nos estuvimos moviendo por capital y por zona sur también. Fuimos a Abrance en la semana pasada, a San Borobón, a una escuela también, así que nos vamos moviendo y el circo nos va haciendo conocer también otras ciudades, otros pueblos y la idea también es que nos haga viajar y conocer, ¿no? Que es lo más importante. ¿Y el contacto ustedes lo hacen con la escuela o puede ser a través de, por ejemplo, los padres para que lo presenten como proyecto en la escuela? Sí, la verdad que lo que más funciona es el boca en boca, nosotros les presentamos, nosotros vamos casi siempre a las escuelas como para mostrarles el proyecto y contarles un poco de cómo trabajamos, pero muchas veces nos ha pasado también que padres han llevado la propuesta a su colegio porque les pareció innovadora, les pareció que estaba buena y entramos también a las instituciones mediante las familias. Claro. ¿Tienen algún sitio web con información? Sí, nos pueden encontrar en www.circoreciclado.com.ar y también en el Facebook como Circo Reciclado. Buenísimo. Genial. En lo que podamos ayudarlos con la difusión, porque la verdad que realmente está buenísimo el proyecto, que cuente con nosotros. Ahí lo escuché. Ah, no, que contá con nosotros en lo que te podamos ayudar con difusión, que la verdad que está buenísimo el proyecto. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes también por la nota y por dejarnos este espacio para contarles un poco del circo reciclado. Buenísimo. Feliz Navidad y muy buen 2015. Muchas gracias. Un beso. Seguimos con nuevos proyectos para el que viene. Genial. Nos vemos. Un beso, Carolina. Muchas gracias, muchas gracias. Estuvimos hablando con Carolina Krevker de Circo Reciclado. Bueno, cinco minutos para las 14 acá en Ser Sustentable. Damos algunos tips para Navidad. ¿Con los regalos? Bueno, eh... ¿Con qué? Sí, no. Principalmente siempre lo que decimos todos los años. Lo que tiene que ver con pensar en consumo responsable y, desde mi lugar, en vivir más las experiencias y no tanto pensar en los bienes materiales. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Regalar momentos. Exacto. Y, por favor, que sean cosas acordes a nuestro momento y a esta estación. O sea, porque comemos cosas que comen los yanquis porque allá hace frío. Comamos cosas propias del verano. Tipo una ensalada de atún. Ensalada de fruta, helado, no cosas secas. O sea, que caen calóricas y que caen muy pesadas. Sí, sí. Todos los años uno dice, no, listo. Este año no me voy a exceder y me voy a despertar el 25 entero. Sí. Pero no es tan fácil. No. ¿Por qué se ríe? Es raro que me despierta entero. ¿Por qué nuestro operador se ríe? El 25 es justo el día que más me cuesta meditar y el 1 también. La meditación del 25 debe ser difícil. Y cuesta un poco más. Capaz la un poco más tarde. Pero se mantiene. Sí, no, con eso no. ¿Cómo influye el alcohol en la meditación? Es horrible. Es horrible. Perdés el eje. ¿Por qué me miro así? Bueno, no, en serio. Está todo en el eje. De hecho, el alcohol influye mal y esto te va a poner de buen humor a vos. Si comí carne la noche anterior, medito mucho peor que si comí vegetariano. Bueno, ni te cuento si vengo comiendo vegetariano varios días. Todo se... Te sentás y ya estás meditando a los 10 segundos. Muy interesante punto de vista en favor de la dieta vegetariana. Y es... no lo voy a negar. A pesar de que también reconozco que voy a un asado y me vuelvo loco. ¿Qué hay en la noche buena que suele haber en tu casa? Mi vieja le encantan los camarones. Van por el pescado. Sí, sí, sí. Va por el pescado más bien. Pero siempre todo es un abuso. Sí. Porque todos llevan también, ¿no? Sí. Yo al menos voy más por la cerveza que por el champán. Yo también. Soy más de la cerveza y igual siempre tengo que garantizarme que haya algún plato vegetariano porque mi familia suele más ir por el pavo. Bueno, no. Ah, como tipo los gringos con Thanksgiving. Sí. Sí, no logré todavía que... Pero lo importante es ser prudente con la cantidad. Sí. Porque como es toda una celebración y hasta que le decís a los chicos, bueno, ahora se abren los regalos y eso. Porque tampoco da que te sientes y a los 15 minutos están los chicos abriendo los regalos. Sí. Hay que tomarse su buen tiempo. Pero todo con moderación y tratemos también de pensar en todo lo que se tiene que comprar. Tratar de que sea producción local, que se favorezca lo que es el comercio. Con poco packaging. Con poco packaging, que eso en estas épocas es difícil, pero tratemos de que sea poco packaging o que sea packaging propio, elaborado. Sí. En Sustainator pueden ver diferentes ideas. Y mismo también para lo que es la decoración. El otro día vi un artículo muy interesante sobre, digamos, el origen de todos los adornos navideños. Proviene el 60% de todos los decorativos navideños del mundo, provienen de 600 fábricas que hay en China. Y para que te des una idea, un empleado trabaja 12 horas y se cambia 10 veces la mascarilla tratando de no aspirar el polvillo rojo que tienen. El típico polvillo de brillo. Wow. Y, o sea, es muy loco porque nosotros estamos usando algo de manera festiva que en realidad a otra persona le puede estar afectando su salud y que está trabajando en condiciones que no son salubres. Con lo cual, si podemos aprovechar diferentes descartes en nuestra casa y reutilizar para decorar el hogar, mejor. Totalmente. Bueno, muy feliz navidad para todos. Gracias por acompañarnos en este gran día tan lindo. Y se van a encontrar con Taís el próximo martes. Vamos a hacer el último programa del año. Porque voy a estar paseando. Sí, así que los esperamos el próximo martes. Chau, chau. Muchísimas gracias. Gracias. Lucas. Inicio espacio publicitario. Solo el 1% del agua del planeta es de fácil acceso para su potabilización. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Ahí está. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Hace un tiempo, mientras tipeaba la contraseña para entrar al home banking del banco hipotecario, tuve un golpe de inspiración. Y salió esto. Pago de noche. O pago de ti. Compruébalo entrando en www.hipotecario.com.ar Banco Hipotecario Sociedad Anónima. Quit número 30-5000-11072. Reconquista 151-1003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Molinos. Lo mejor de nosotros. Fin espacio publicitario. 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 Gracias.